Gracias. 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 Señor Secretario, cierre el registro. Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con 133 asambleístas registradas en la presente sesión, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el señor asambleísta Jorge Pinto Dávila en relación al archivo del proyecto de resolución que solicita se convoque a sesión en el término de 48 horas a fin de someter a votación el texto final del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cierre la votación, señor secretario, por favor. Orgánica de Extinción de Dominio.